Necesitada Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino ¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y tanta maldad Y tanta maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la fuerza para vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez